¿Qué pasa con el viento de la tormenta? ¿Alguna reforma o alguna dificultad? ¿Qué trabajo de relevamiento han realizado? Fue por la noche, sí, a partir de las 12 de la noche, la gente ya estaba en la calle, teníamos tres cuadrillas trabajando, el relevamiento se está terminando ahora para poder determinar cuáles fueron los daños en magnitud, pero no hay grandes situaciones que generen un riesgo, se está trabajando en la limpieza de las calles, las ramas que han quedado caídas y el relevamiento nos da una cantidad de árboles caídos, unos 25 árboles aproximadamente y sobre todo tenemos muchos cables cortados en lo que refiere a telefonía y televisión, que eso, bueno, las empresas van a tener que tomar medidas respecto a situaciones. Bueno, importante siempre destacar la responsabilidad que tenemos los vecinos en no circular, si no es necesario, o bueno, el comportamiento que también colabore a que no haya problemas mayores. Sí, así es, en estas situaciones siempre rogamos que los vecinos mantengan en la mayor medida posible no salir de su casa, si no es necesario, o si no es una urgencia que se mantengan adentro, porque puede haber situaciones que cuando hay cortes de luz, puede haber una rama en el medio de la calle y eso genera un accidente, que no tenga un sentido. Por suerte, anoche no se generaron ningún tipo de lesiones, no hubo víctimas, no hubo voladores de techos, no hubo ningún accidente considerable, así que se mantuvo la situación controlada. Cuando hay dificultades así por tormenta, para que sepamos, los vecinos, ¿hay una línea a la cual llamar, hacer algún tipo de reclamo o pedir algún tipo de asistencia? Sí, así es, la línea del 103 se mantiene siempre habilitada a las 24 horas, cualquier necesidad, cualquier tipo de reclamo de cualquier magnitud, siempre por el 103. Tenemos una central de monitoreo a las 24 horas, con líneas rotativas, y eso nos permite hacer una tensión lo más eficiente posible. A su vez, también tenemos, por supuesto, el apoyo siempre de bomberos con el número 100, para también recibir algunos reclamos o algunas llamadas, pero se trabaja en conjunto con todas las instituciones para poder ir solucionando los problemas de acuerdo a la magnitud, y, bueno, obviamente se va evaluando la prioridad en lo que refiere a riesgos y en lo que refiere a daños que se ocasionan.